Pues en este lugar hace unos minutos fue encontrado el cuerpo de una persona sin vida por tiempo de descomposición, se infiere que tiene más de dos días de haber fallecido por lo menos según fuentes judiciales ya se encuentra la policía del estado resguardando en espera de que arriben las autoridades ministeriales y los hechos ocurrieron en el arroyo del control cerca del lugar conocido como la brecha